El teniente gobernador Jaime Aguilar exhortó a las autoridades correspondientes a inspeccionar el local comunal del asentamiento humano 18 de mayo, por tener sus bases muy deterioradas y es un peligro para los vecinos del sector. Para que hagan sus eventos, sus estudios, lo que había acá en ese tiempo, entonces parece que están, le han dado mal a, como le puedo decir, que ya no lo, mantenimiento porque lo veo que sus bases ya están deterioradas, no lo pintan y yo creo que esto tiene que ver la municipalidad, pero por el intermedio de defensa civil tiene que venir porque ya la pared se quiere caer. Claro, yo creo que usted como teniente gobernador que está visitando y se está dando cuenta del riesgo, los peligros que pueda ocasionar este local comunal, usted invocaría entonces al área de defensa civil para que venga a un trabajo de focalización más que todo y para ver en qué se puede hacer o mejorarlo, ¿no? Claro, eso tiene que ser ya, defensa civil es una obligación de que no solo va a estar en la oficina, tiene que salir a todos los cantos o espacios de la municipalidad y ver cuáles quieren mantenimiento y cuáles no, porque hay algunas que lo trabajan, que tienen ahí sus niños o tienen comedores y eso también tienen que revisarlo de un canto, amigo Julio, entonces yo le pediría al señor alcalde que mande a quien le pertenece, a qué área le pertenece y venga a tratar de promocionar el problema. Claro, yo me acuerdo, señor Jaime, que el gobierno del señor Julio Pérez se comprometió en un aniversario mejorarlo, pero mire, ha pasado el tiempo y esto no se ha dado. Y más que todo por el riesgo, como usted mismo lo ve, está muy deteriorado y eso puede colapsar. Claro, eso ya lo estoy viendo, entonces yo le pediría por favor al señor alcalde que trate de enviar al área que pertenece y vea que la cosa no es mentira, nosotros estamos acá y yo creo que la gente también está reclamando de que no nos vienen a arreglar. Claro, que puede pasar cualquier cosa, mejor evitar antes, como dice, lamentar una desgracia que se puede prevenir. Claro, así como debe ser a mi gusto. Finalmente mencionó a Defensa Civil realizar la visita al local comunal y ver cómo se puede dar el mejoramiento a dicho local. ¡Gracias! ¡Gracias!